Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Zavarotz y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en Villa Cura Brochero. Y antes de empezar, por supuesto y como siempre, los invito a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo. Y hoy les traigo un video muy especial, porque Villa Cura Brochero es la localidad que nos cuenta toda la historia de este hombre que está acá atrás, que es el Cura Brochero, que fue de alguna forma el que ayudó a desarrollar toda la zona detrás de la sierra. Ya vamos a conocer su historia. Gente, estamos en la plaza central de Villa Cura Brochero. Les empiezo a comentar, Villa Cura Brochero es una localidad al oeste de la provincia de Córdoba, en el departamento de San Alberto, en la zona que se conoce como Valle de Tras las Sierras. Se ubica puntualmente a alrededor de 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba, detrás de las sierras grandes. Para llegar hasta acá hay que cruzar el camino de las altas cumbres, que es un camino espectacular. Y esta bellísima localidad cuenta con poco más de 6.000 habitantes. Esta plaza donde estamos se conoce como la Manzana Histórica. Acá están los edificios más importantes y que están vinculados a la vida del Cura Brochero. Y también les adelanto de que este va a ser un video histórico, muy religioso. Así que a la gente que es religiosa, supongo que le va a encantar. Y a las personas que no son religiosas, como yo por ejemplo, está buenísimo conocer toda la historia y verlo desde un punto de vista histórico y cultural. Gente, atrás mío tenemos a la iglesia donde descansan los restos del señor Cura Brochero. Esta iglesia fue construida entre los años 1864 y 1868 en material crudo. En el año 1896 un tornado destruyó el edificio y lo dejó inutilizado. No sé si sabían, dato curioso, en Córdoba hay muchísimos tornados. Tres años más tarde de este hecho, el señor Cura Brochero inició la reconstrucción de esta hermosísima iglesia donde hoy, como les dije, descansan sus restos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá atrás mío tenemos otro edificio histórico. Este es el Museo Brocheriano que está ubicado enfrente de la plaza al lado de la iglesia. Este es un museo histórico religioso que funciona en lo que era antiguamente la Casa de Ejercicios Espirituales. Este edificio originalmente fue construido en el año 1875 por el señor José Gabriel del Rosario Brochero, es decir, el Cura Brochero, con ayuda de los serranos, los habitantes de la zona. José Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como el Cura Gaucho, nació en el año 1840 en Villa Santa Rosa, en la provincia de Córdoba. Su familia era muy pobre y tuvo numerosos hermanos. Alentado por sus padres, decidió dedicar su vida a sus creencias religiosas, por lo que partió a la ciudad de Córdoba donde se ordenó de sacerdote en el año 1866. Obtuvo también el título de maestro en filosofía de la Universidad de Córdoba y durante los primeros años ejerció su vocación en esta ciudad. En el año 1869 lo enviaron al Valle Tras la Sierra, una zona aislada y muy poco desarrollada en aquel entonces. Llegó puntualmente a la localidad de Villa del Tránsito, donde notó el alto grado de pobreza y marginación que había en toda la región y la falta de infraestructura básica. También era evidente la falta de caminos que conectaran la zona con la ciudad de Córdoba al otro lado de la sierra. Gente, y a una cuadra de la Plaza Central nos encontramos con esta propiedad que hoy en día es un museo que fue propiedad originalmente de Aurora Brochero, la hermana del cura Brochero. Y en este lugar fue donde el cura Brochero justamente pasó sus últimos días y murió. Es una construcción del año 1886 y hoy en día es un museo y se puede visitar. Así que vamos a conocer. Su compromiso y vocación lo movilizaron a buscar una mejora en las condiciones de vida de los habitantes y empezó a construir con ayuda de ellos iglesias, escuelas, caminos y entre sus principales obras podemos encontrar el Camino de las Altas Cumbres. Llegó a construir alrededor de 200 kilómetros de senderos que unieron a las diferentes localidades detrás de la sierra. La educación de las niñas fue primordial para él, por lo que construyó un colegio de niñas en la pequeña Villa del Tránsito. También luchó por la llegada del tren, pero este hecho no lo llegaría a vivenciar. El Camino de las Altas Cumbres El Camino de las Altas Cumbres Gente, y acá atrás mío tenemos uno de los tantos balnearios que tiene la localidad de Villa Curabrochero. Al igual que en Mina Clavero hay montonazo de balnearios, ya que por acá también pasan dos arroyos. El arroyo Pana Holma y el arroyo Los Sauces. ¡Gracias! Acá atrás mío, gente, tenemos al hermosísimo acueducto Los Chiflones, que fue construido en el año 1882 por el Curabrochero con la finalidad de abastecer de agua a la localidad. Se construyó todo un canal para transportar agua del río Pana Holma para llevar a lo que hoy es Villa Curabrochero. Pero cuando la topografía del terreno, digamos, no permitió el avance del canal, se construyó este acueducto. Y la longitud total del canal es de aproximadamente 30 cuadras. Bueno, gente, estamos adentro de uno de los lugares turísticos más importantes que tiene la localidad de Villa Curabrochero. Es el parque temático de acá, del Curabrochero, que es un lugar donde podemos encontrar un recorrido por los sitios más importantes por la vida del Curabrochero. Se puede visitar con guía turística, así que en cinco minutos sale la guía. Nos salió 400 pesos. Vamos a hacerlo, vamos a conocer este lugar y vamos a conocer un poquito más sobre la vida de este hombre que tanto marcó la cultura y la historia de esta región. Causada a atender enfermos y compartir con ellos, en su vejez el curabrochero se enfermó de lepra. La enfermedad avanzó sobre su cuerpo hasta quedar ciego y sordo, muriendo en el año 1914. Dos años más tarde, en 1916, la localidad de Villa del Tránsito cambió oficialmente su nombre a Villa Curabrochero. El Curabrochero quedó en el corazón de todos los habitantes de la región y hasta hoy en día, muchos fieles acuden a su memoria en busca de una guía espiritual. Muchos de ellos le rezan por su intervención en cuestiones de enfermedad y situaciones adversas, lo que llevó a la ocurrencia de dos milagros. Luego del suceso del primer milagro, el Vaticano lo beatificó hasta que tras el acontecimiento de un segundo milagro experimentado por una niña sanjuanina, el Vaticano convirtió en santo al curabrochero, siendo de esta forma el primer santo nacido y fallecido en la Argentina. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Los invito nuevamente como siempre a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo. Les recuerdo también que pueden colaborar con el canal en el botoncito del corazoncito que dice gracias debajo de cada video. Y nos vemos la próxima. ¡Besís!